Cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Saberás que una barajada nos pega suerte Al ver que nos faltan cartas me quedan valor Amigo, que soy la tierra donde pisaste La fe me alcanza en el cielo, pero fallé Amores, muchos amores, sí que has venido Y todos tuvieron pena igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Que al fin de lo de nosotros se terminó Amigo, que soy la tierra donde pisaste La fe me alcanza en el cielo, pero fallé Amores, muchos amores, sí que has venido Y todos tuvieron pena igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Que al fin de lo de nosotros se terminó Que al fin de lo de nosotros se terminó Amores, muchos amores, sí que has venido Damos un fuerte aplauso, tenemos a la Ayrastía Romínez Para todos ustedes, un placer en todas sus canciones Gracias, gracias, sí, gracias por acompañar a los nuevos esposos Venir a festejarlos, claro Me invitó mi hijo, me dijo Vamos por allá a divertirnos un rato, vamos Yo nunca me divierto A ver si no lo corren, señor Sí, lléme de lo que está yo solo No me gusta inventar a nadie porque Es que después nos dé